La verdad es que es importante, pero creo que es todo esto gracias al equipo, al buen mes de diciembre que hicimos y dar las gracias por votarme por Twitter. Creo que bien, creo que el equipo va en alza y creo que podemos sumar mucho más puntos antes que termine la primera rueda. Sí, Madrid viene de muy buena temporada, está ganando todos sus últimos partidos, es un equipo muy fuerte, creo que su juego es muy directo y vamos a intentar entrenar estos días que nos quedan para contrarrestar su velocidad en ataque y tratar de hacer nuestro juego. Creo que una de mis fortalezas siempre ha sido el juego aéreo, intento de aprovecharlo cada vez que puedo y a balón parado sobre todo en los tiros de esquina o en las faltas laterales, intento aportar con mi granito de arena a ver si aumentamos el marcador y la verdad es que siempre me ha gustado subir a la esquina y tratar de hacer el gol. Siempre quiero todos esos balones que vayan a mí, pero creo que es una de mis fortalezas.